Nosotros vamos a cerrar este segmento de deportes con la imagen del día, la postal del día se la vamos a dedicar al Barcelona que el día de ayer ganó el Clásico Español, oiga mi amigo, estoy con el Clásico Español, dos goles a una. Vamos a hablar un poquito de numeritos y Carlos Ancelotti se enfrenta a Xavi en seis, a Xavi, en seis Clásicos Españoles y dos de ellos solo Ancelotti ha podido ganarle a Xavi y Xavi tiene excelentes números también como jugador ante el Real Madrid. Nosotros vamos a estar pendientes de ambos equipos, recuerden que ya esta gran diferencia que está marcando lo que es el Barcelona, ya son 12 puntos en la liga, lo que podría estar sentenciando a los azulgranas como ganadores de la liga. Nosotros vamos a estar al pendiente de todo lo que prosigue en la liga española. Nosotros nos despedimos con esta información deportiva, seguimos con muchísimo más aquí en su revista Primera Hora.